El viernes, a las cuatro y media de la madrugada, se rompió el alto el fuego que estaba en los campamentos, bueno, los campamentos no, en la zona ocupada, que estaba desde el año 91, desde el día 6 de noviembre del 91. ¿Por qué se rompe el fuego? El alto el fuego se rompe porque en una brecha que hay de cinco kilómetros entre Maubitania, el Sáhara, el Muro y el Sáhara Liderado, pues estaban pasando camiones de mercancía. Esas mercancías eran muy diversas, eran pescados, eran otros enseres y estupefacientes. Que lo pasaban desde el Atlántico, la brecha que hay, lo pasaban por todo el desierto hasta llegar incluso a abastecer a Europa. Estuvieron allí unas 50 personas escortando la carretera durante unos 15 días. A los 15 días se le advirtió al gobierno marroquí que no intentara desalojar a los saharauis que había allí, que eran niños y sus madres, y muy pocos jóvenes. Entonces le dijeron que no intentara desalojar aquello porque aquella brecha que está abierta allí ilegalmente por parte de marroquí que no lo iban a permitir ni que les tocara a los saharauis que había allí. Como he dicho, a las 4 y media de la mañana, un batallón del ejército marroquí intentó expulsarlos de allí y ya estalló, hubo tiros, un enfrentamiento bélico, los marroquíes se retiran, se ponen detrás del muro, el muro, por si no lo sabéis, el muro tiene 2.472,50 metros. Y ese muro lo hemos hecho en la pandemia, pues la primera parte de la pandemia lo hemos hecho nosotros aquí en Linares virtualmente. Hemos recorrido los 2.472 kilómetros, cada uno en su casa o por la calle, pues todo eso. Bueno, pues a raíz de ahí se rompe el alto fuego y el ejército del frente polisario empieza a desplazar al ejército suyo alrededor ya, a lo largo del muro. O sea que el frente polisario está desde que empieza el muro, está desplazado desde que está en el muro hasta que termina el muro, cerca de Argelia y de la parte del Marruecos. Desde el viernes hasta hoy, las noticias que están saliendo son muy pobres y además algunas con mala intención. No dicen lo que está pasando allí, sino dan a entender que quien tiene la culpa de que esto está pasando es el frente polisario. El frente polisario lo que ha hecho es durante cuatro años, 40 años mejor dicho, 40 años, ha tenido que estar aguantando pues la sin razón del reino de Marruecos, primero con Hassan y ahora con Mohamed, su hijo, y esto ya no se podía aguantar. La juventud en el último congreso estaba pidiendo la solución al conflicto, el referéndum, porque no se puede estar viviendo generaciones, que hay ya tres generaciones que se han perdido. Y entonces ellos dicen que es preferible morir en el combate que vivir como están viviendo, que están viviendo prácticamente de la caridad, de la caridad del mundo. Y Linares pues es un exponente, aquí hemos colaborado y vamos a seguir colaborando con los saharaui. Nosotros hemos estado durante muchos años haciendo proyectos con el tema de los niños, con el tema de las caravanas, con el tema de proyectos allí, y esto nos ha cambiado a todos, a todas las asociaciones. Ya esto va enfocado en la ayuda a mantener los saharauis que hay en la jamada de Tindú, los campamentos, y echarle una mano también a donde podamos a los que están en el frente. Queremos que el pueblo de Linares nos apoye y podamos evitar la guerra. La guerra no es buena para nadie, en que hay quien la está padeciendo y la injusticia y quiere guerra para resolver este conflicto. Este conflicto se puede resolver por la vía diplomática y apartar el tema de las cuestiones bélicas. El conflicto ya se han puesto, hay ya imágenes de que se ven los muertos, los muertos ya se están viendo. Y entonces, por parte marroquí, por parte de los saharauis, no hemos visto todavía ninguna baja, ni nos dicen. Yo hablo a partir de las diez y media, por ahí de la noche, hablo con los campamentos y con la madre de una de las niñas que ha estado aquí en mi casa, que está allí ayudando a las tropas, y nos dicen que ellos no han tenido baja ninguna. Se ve también en los vídeos que tenemos, como la artillería empieza a tirar con los cohetes, y puedo decir también que hay imágenes que las tenemos, como se ha derrumbado un avión marroquí. Tenemos esta baja. El gobierno, o sea, el rey de Marruecos no reconoce ni siquiera que ha estallado un conflicto bélico, y le quita importancia, pero las naciones están expectantes, las potencias más importantes del mundo están pendientes, porque esto es un conflicto que si no se ataja a tiempo, eso puede estallar en esa zona y podemos tener serios problemas. De hecho, desde hace aproximadamente diez días, y lo último, desde bien en adelante, no sé si lo habéis notado, que hay un aumento grandísimo de inmigrantes. Está habiendo un importante aumento de inmigrantes, y concretamente en una de las plazas que reclama el rey de Marruecos, que es Canarias, Ceuta y Melilla, y parte de Granada. Están ahí los documentos, están ahí. No me lo estoy inventando ahí. Entonces, el chantaje de este reino, pues, es con el tema de la droga y con el tema de los inmigrantes. Los inmigrantes que han estado en el puerto este de Canarias, han estado allí más de 72 horas, y parece que ayer le buscaron, anoche ya le buscaron alojamiento en una zona de residencia, unos chaleitos, para que pudieran, el mismo pueblo canario, se aborca con ellos. Entonces, nosotros lo que sí os informamos es que en el último parte de guerra, que nos lo mandan de cada dos días, o cuando se puede, el último parte de guerra es que se ha extendido ya el conflicto a todo lo largo del muro. Y se va a incrementar también dentro de la IUN, de la zona ocupada, porque lo que hace la policía marroquí es que entra en la casa, le pega a los chiquillos, a la familia, a la mujer y todo eso, y si hay algún joven, se lo llevan, y no sabe nadie dónde se lo llevan. Y eso se está denunciando ya a la ONU, porque después de tantísimos años, allí han estado los cascabazules y no han hecho nada. Incluso yo fui, yo presenté una cosa que me chocó mucho, y es que se pinchó la rueda, una rueda de un carro, de eso llevan la antena, se pinchó el carro, quitaron la rueda y en vez de arreglarla en los campamentos, llamaron a un helicóptero para que se la llevara y la arreglaran en Mauritania o en los países cercanos allí a la frontera. O sea que allí no gastan ni bromas los cascabazules. Entonces le han dicho que se retienen, que allí ya han fracasado. Y bueno, pues esto es lo que tenemos de momento. La concentración va a ser ahora a las 11 de la mañana, y si esto no se resuelve, pues entonces queremos hacerla todos los miércoles, los miércoles al sol. O sea, allí en la Fuente de la Paloma, pues queremos reunir cada vez más gente y lo que queremos también es parar la guerra, si la guerra no es buena.